Me refiero de manera puntual y específica al trato, a la conducta, a cómo se comportan los canadienses, ya hablo específicamente de las empresas mineras en nuestro país. No pagan los canadienses, los obreros mineros mexicanos, lo que se paga en Canadá. Tampoco se cuide medio ambiente como se cuide en Canadá. ¡Suscríbete al canal! O cualquier tema que ustedes gusten que nosotros investiguemos. Y bien, pues, pasando a la información que tenemos preparada el día de hoy para ustedes, resulta que el presidente López Obrador, sin que le temblara ni la voz ni la mano, dijo que ya tuvo una conversación con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y le dijo que o Canadá se aclimate y se enseña a respetar a México, o que las mineras canadienses que están en nuestro territorio nacional se van a ir de patitas a la calle, que se ponen al corriente con los impuestos que dan tratos y oportunidades justas para sus trabajadores, o México no les va a permitir que sigan dentro de nuestro territorio nacional. Vayamos a ver la siguiente información. Ami y Trudeau acuerdan obligar a mineras canadienses a pagar los impuestos que deben. El presidente López Obrador sostuvo una conversación con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en donde trataron temas relacionados a la entrada en vigor del Pemex el próximo 1 de julio y sobre la pandemia del coronavirus. Ahora que hablé con el primer ministro Trudeau, también le pedí, hay empresas mineras canadienses que no están pagando impuestos, ya también están buscando acuerdo y nosotros estamos abiertos al diálogo, pero no podemos seguir con lo mismo, condonando impuestos y siempre con la soflama de que si no se les dan privilegios no va a haber inversión y no van a venir a instalarse a México y no se van a crear empleos. Eso no es cierto, afirmó el presidente. El mandatario mexicano insistió hoy en que muchas empresas extranjeras y mexicanas utilizaban sus influencias en el gobierno mexicano para evadir el pago de los impuestos. Jugaban golf con funcionarios del SAT, consideró. El SAT es el sistema de administración tributaria que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También recordó que el expresidente Calderón tenía como favorita a Ibertrola, a donde se fue como consejero cuando dejó a la presidencia y que Peña Nieto tenía otra beneficiara, beneficiaria, OHL, una empresa española señalada a nivel internacional por corrupción. López Obrador dijo además que hay una campaña en contra de su administración porque está acabando con los privilegios. Esto mismo con buen referencia a estos cambios que la Cuarta Transformación está buscando tener, estos cambios que la Cuarta Transformación está buscando generar, por supuesto, para el beneficio de las personas mexicanas. Y bien, pues, resulta que estas mineras canadienses están buscando ir a cortes internacionales para acusar a México y ver si así se fuerzan, organismos internacionales fuerzan a México a que se siga recurriendo a prácticas de condonación de impuestos con estas mineras que ni siquiera son de nuestro país. Así de chillones, así de poco interés por el bienestar del pueblo de México. Nomás están pensando en sacar el beneficio de ellos mismos a costillas de nosotros los mexicanos. El presidente afirmó que varias firmas se están poniendo al día en sus responsabilidades tributarias y dio como ejemplo a la mexicana FEMSA, a la japonesa Toyota y a las estadounidenses Walmart e IBM. Aquí mismo habló, dice, Empresas mineras canadienses quieren ir a tribunales internacionales por sus diferencias con el Estado mexicano, por el pago de impuestos, dijo este martes el presidente López Obrador, quien pidió al embajador de Canadá en su país interceder en el caso. Y es que no es justo que vengan, que estén trabajando, que estén saqueando nuestro país, que estén contaminando nuestro país, nuestro suelo, y que encima de todo no quieran ni siquiera pagar los impuestos, que no se quieran hacer responsables de sus propias obligaciones. Y tenemos aquí un video en donde se habla y se explica un poco de esta situación que se ha estado viviendo en torno o en el tema de estas mineras canadienses y del poco respeto y poco aprecio que le tienen a nuestro país. Refiero de manera puntual y específica al trato, a la conducta, a cómo se comportan los canadienses, ya hablo específicamente de las empresas mineras en nuestro país. El saqueo es absoluto, pero la falta de respeto al Estado de Derecho en México por parte de las empresas canadienses es también inaceptable. En el norte, minas de oro, de plata, de cobre. Me tocó ir a personas mineras, ir a las minas. Allá en la sierra de Durango, en la sierra de Chihuahua, el trato que tienen los extranjeros en las minas es especial. Llegan a tener hasta canchas de tenis, buenos hoteles. Los trabajadores viven muy mal en todo lo que es el entorno de una mina. Es destrucción, pueblos abandonados, caminos de terracería. No pagan los canadienses, los obreros mineros mexicanos lo que se paga en Canadá. Tampoco se cuida el medio ambiente como se cuida en Canadá. Entonces, lo vi, lo constato. Me duele mucho todo lo que tiene que ver con la pobreza. Pues eso es parte de todo lo que se ha venido señalando en tiempos recientes, en los últimos años, en torno al tema de estas mineras canadienses, que no, pues sí generan empleos en territorio nacional, pero qué clase de empleos y con qué condiciones y con qué pagos y con... ¿Qué riesgo tienen a los empleados mexicanos? ¿Cuándo? Si estuvieran en Canadá, pues los tuvieran al puritito sentado, como dicen por ahí, cuidándolos, que no les pegue tan fuerte el sol, que no les haga falta el oxígeno, que tengan agua para hidratarse. Y aquí en México, desde hace ya varios años, se están señalando al menos 12 mineras canadienses como las principales mineras evasoras, evasoras fiscales en nuestro territorio nacional. Y es que mismas autoridades canadienses o mismos empresarios canadienses lo han dicho en varias ocasiones. Somos amigos de México, México nos gusta, México nos preocupa, pero pues primero lo que deja y después lo que... Ataruga, como dijeron, por ahí es más importante hacer negocio, tener billullo, que estar cuidando y estarse preocupando por México. Así tal cual lo han señalado en varias ocasiones y aquí pues está este video en donde pues recopilan algunas declaraciones e información con respecto a esta situación. ¡Gracias! 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 Y bien, pues esa es información con respecto a las mineras, al sector minero, las empresas mineras canadienses que están en territorio nacional y todas las irregularidades de las que México es testigo. Y por primera vez en mucho tiempo estamos viendo que un mandatario mexicano los está queriendo poner al margen, los está queriendo regular, los está queriendo hacerse responsables de sus acciones en nuestro país, qué es lo justo y qué es lo que debería de estar pasando. Tenemos también este video en donde el presidente pues señala que estuvo hablando con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y pues hace mención a este tema de las minerías, de las mineras y que le está pidiendo que se pongan al corriente con el pago de los impuestos. Si no nada más se encuentran las mineras canadienses, también a las empresas mexicanas, a las mineras mexicanas les está haciendo o les hizo que el dueño más grande, de la minera más grande de México pague casi 5 mil millones de pesos que debía en materia de, bueno, en cuanto a los impuestos. Es decir, o todos coludos o todos rabones, pero sinceramente qué bueno que esté haciendo que el nombre de México se respete a nivel internacional. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.